Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, me voy a estar haciendo un maquillaje con este kit que tengo aquí conmigo. Todos estos artículos, poco a poco, los he ido juntando en un cajón donde ningún producto, ninguna marca quiere entrar. Así es, chicos, ese es el cajón de los productos que odio. Los productos que odio. Y la palabra odio, chicos, es tremenda palabra, con unos sentimientos muy heavy, bastante pesados. No es como que yo necesariamente odie estos productos. Recordemos que hace ya bastantitos años, unos 6 o 7, oh my God, por dónde se va el tiempo. Este era un tag en YouTube en donde hacíamos un video y nos maquillábamos con productos que no nos gustaban. Pero nosotros aquí hicimos de esto una serie y tenemos aproximadamente ese número de años presentándoles este contenido. Entonces, conforme yo voy comprando productos y haciendo reseñas, los productos que no me gustan para nada van a ese cajón. Originalmente, este tipo de contenido se los presentaba unas dos veces por año, pero me acabo de dar cuenta que tenemos más de un año sin hacer productos que odio. Así que justamente eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ustedes seguramente se preguntarán cuáles marcas, cuáles productos, de cuáles reseñas, de cuáles colecciones temáticas, de todo un poco. Seguramente ustedes no pueden esperar y yo tampoco. Así que sin más preámbulos, los acerco un poquito y vamos a comenzar. Estoy comenzando este video con algunos productos de rostro ya puestos porque de esa categoría no hemos probado nada que me disguste tanto. Ahora sí les tengo que decir que tenemos que recordar que en gustos se rompen géneros. A lo mejor yo les voy a presentar algunos productos aquí que son favoritos de ustedes y no pasa nada porque todos tenemos gustos diferentes y por eso es tan rico este mundo. Vamos a empezar aquí con esto que ustedes vieron en el video de me maquillo con productos miniatura. Este es un dúo que viene con un rubor en crema que es tan popular en estos momentos. Me refiero a esta formulación y presentación y el famoso rubor de NARS que es el orgasm. Y el rubor en polvo pues la verdad es la misma fórmula que NARS ya viene manejando de tiempo pero aquí lo que a lo mejor ustedes recordarán que no me gustó para nada es la presentación en crema. A esto le das y le das y le das y no se ve y se pierde por completo. Yo no sé si es el caso de un producto que necesita una reformulación o estamos acostumbrados ahora a tener productos más pigmentados y que se trabajan mejor. Porque lo que recientemente hemos estado viendo chicos, vean, ahí le di dos pasadas. Son productos que se notan bastante al contacto y luego ya los vamos manejando un poquitito más. Pero vean eso, o sea, ¿en dónde está el producto? ¿Es un iluminador? ¿Es un rubor? ¿Es un híbrido? ¿Es una nada? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Y es más, tenía yo aquí mi brocha lista pero siento que si esparzo con brocha pues esto se va a ir a la nada chicos. Aquí estoy dando toquecitos con los dedos. Lo podemos ver un poquito. Yo creo que con super lupa a lo mejor si lo pudiéramos apreciar. Siento que este producto lo único que hace es agregar peso. A lo mejor hace hasta nuestros poros más visibles porque tenemos más producto encima y no hace la gran cosa. Me choca este producto. Desde que lo usé se fue al famosísimo cajón de los productos que odio. Lo bueno es que más adelante tenemos otros productos para rubor. No es como que particularmente me gustan más pero alguito nos van a agregar. Ahora de aquí chicos voy a estar aplicando corrector. Que aquí tengo uno que siento que no es necesariamente malo. Solamente que siento que no es bueno para mí. De la marca Milani este es el Conceal & Perfect Longwear Concealer. Ahora la base justamente de esta línea de Milani es bastante buena y mucho tiempo la usé. Creo que de hecho me terminé dos botecitos. Si ustedes lo recordarán de ya hace varios años. Pero el corrector particularmente y a lo que yo necesito lo siento muy pesado. Ahora esto tiene en el cajón un montón. Les digo ya tenía rato de viéndoles este video. Y hablando de este corrector en particular. A lo mejor para mis chicas y chicos de pieles súper firmes. Que no tienen casi nada de líneas de expresión. Esto a lo mejor pudiera ser un buen fit. Pero para mí siento que esto me queda demasiado pesado. Ahora por lo mismo en la parte inferior aquí en las ojeras. Estoy haciendo una aplicación pudiéramos decir ligera y... Oigan qué fuerte huele esto. ¿Será que se pasó el tiempo de caducidad o algo? Oigan es que antes de comenzar este video me fui al canal. Y tengo más de un año de no presentar productos que odio. Entonces esto... Ahí se me desenfocó un poquito. Esto tiene en el cajón pues ya bastante tiempo. Porque de hecho ni siquiera me acuerdo de qué video en particular fue donde mostré este producto. Pero huele súper fuerte. Para que tengan más o menos una referencia de lo que es mi aromática experiencia. Esto huele como alcohol. A un alcohol bien 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 concentrado. ¡Qué fuerte! Y hay productos de maquillaje que contienen ciertos niveles y tipos de alcohol. Y esto es perfectamente... Pues sí, perfectamente usable. Pero hay que tener por ahí cuidado. Es que no me acuerdo que oliera tan fuerte. Pues quién sabe. Pues quién sabe chicos. Lo que sí tengo que decirles es que de la última vez que usé este corrector. Ahora en donde hice una aplicación tan ligera. He de decirles que no me molesta chicos. No me molesta del todo. Creo que aquí lo único es que sí me sorprende mucho lo fuerte del aroma. Para que tengan una referencia, este es en el tono 120 Light Vanilla. Es que huele fuertísimo. Tendría que comprar otro para poder comparar aromas. Pero ¿para qué voy a comprar otro de otra cosa que no me gusta? No, pues nos vamos a quedar con la duda. Viendo aquí mi kit de maquillaje, hay un producto en particular que no me acuerdo por qué estaba en el cajón de los productos que odio. De este vamos a estar platicando más adelante. Pero así como no recuerdo particularmente qué es lo que sucede con esta paleta. Tengo aquí algo que claro que no puedo olvidar. Es la colección de WandaVision con Ulta Beauty. Hemos hecho muchas reseñas en el canal chicos. Muchas reseñas temáticas. Esta va a estar apareciendo en pantalla con una edición increíble que Diego hizo. Especialmente para este concepto, para esta reseña. Y es una colección, o fue más bien una colección tan pobre en calidad, tan deficiente, que recuerdo perfectamente estar haciendo ese video y batallar muchísimo con los productos. También siento que lo que son los empaques, considerando que en ese momento la serie era súper relevante. Se estaba hablando demasiado, demasiado de los personajes de la trama de la serie en sí. Entonces, obviamente cuando esto salió, ustedes me llenaron los DMs que querían ver esta reseña. Y resultó tremendo fail chicos. Entonces, de entre todos los productos que estuve metiendo a dicho cajoncito, estos dos se llevaron la corona. Aquí tenemos dos cuartetos. Por acá tengo el Blush Palette, que es la paleta de rubores. Y acá tengo también en cuarteto la paleta de contornos o bronzers y también iluminadores. Y vamos a estar tomando aquí una combinación de estos dos para irnos más o menos. Como pueden ver, yo ya tengo una prebase en crema. Entonces, eso va a ayudar un poquitito a la aplicación de estos productos. Pero no chicos, la verdad me he quedado con un muy mal sabor de boca de los productos que llevan la marca de Ulta Beauty. Que para los que no están familiarizados, Ulta Beauty aquí en Estados Unidos, y de hecho fuera de Estados Unidos, no sé en dónde más haya tiendas Ulta. Se hagan de cuenta como si fuera la mitad Sephora y la otra mitad son marcas de farmacia. También llevan maquillaje, productos de uñas, cabello. Tienen un salón de belleza donde hacen ciertos servicios. Al menos aquí en el área de Benefit, que de Benefit vamos a estar hablando más adelante, tienen un brow salon. Entonces, ahí te hacen las cejas. Es un lugar que la verdad me gusta mucho visitar. Aquí como pueden ver, estoy haciendo una aplicación concentrada, delicada. Obviamente, aunque tengamos productos muy deficientes, la mayoría de las veces los podemos hacer trabajar. Aquí lo único es que tenemos que echarle el triple de ganitas a la hora de aplicar. Y aquí como pueden ver, estoy pase, y pase, y pase, y aplico, y aplico. Y con todo, y que tengo la base en crema abajo, pues sí le estamos batallando un poquito. ¡Estos pelos! Y es que los pigmentos de esto, la verdad, dejan bastante que desear. Y esto se los está diciendo alguien que tiene un gusto por productos de rostro con pigmentos ligeros para ir como trabajando intensidad y construyendo. Y ni así me gustan, chicos. No, pues olvídense. Las personas que disfrutan más de pigmentos más potentes para productos de rostro, no, pues ahí sí que van a odiar esto. Ok. Hasta aquí los contornos. Vamos a continuar aquí con la paleta, que no estoy muy segura qué es lo que hace en ese cajón, qué fue lo que no me gustó. Me gusta el empaque, siento que es bonito. Hip Dot para SpongeBob, Sandy Cheeks Blush and Bronzer Palette. Aquí estoy pensando que a lo mejor lo que no me gustó fue el bronzer. No lo sé, no me acuerdo. Tenemos todos que regresarnos en este momento a la reseña, la cual va a estar apareciendo en pantalla para hacerle justicia también al producto. ¿Qué tal si por equivocación este producto se fue al cajón equivocado? ¿Se imaginan eso? Oh no, Dios mío. Ok, vamos a experimentar y a jugar aquí. De nueva cuenta con esta paleta. Voy a estar tomando la parte del rubor. Que ustedes saben, los rubores ahorita me gustan muchísimo. Me gusta llevarlos bien marcaditos. Este es un pigmento fuerte. Como pueden ver, aquí luego, luego marcó. Entonces, no es tanto como que vayamos a construir. Es más aplicación con cuidado y a lo mejor tenemos que bajar intensidad. Vean cómo se ve con una pasadita por ahí. Y aquí voy manejando este colorcito hacia arriba. Sí, es un pigmento fuerte, chicos. Pero nada que no podamos trabajar con la Beauty Blender. Y aquí lo único que tenemos que hacer es rebotar y rebotar para bajar intensidad un poquito. Y nos quede algo así. Y como les digo, no es necesariamente la fórmula que más disfrute. Pero ¿qué es lo que no me agradó aquí? Vamos a tomar el bronzer. Aunque aquí siento que yo ya no puedo juzgar mucho porque ya traigo otro producto abajo. Uy, sí. Este sí es mucho más marcadito. Y eso que la brocha apenas si tocó y aún así sacudimos. ¿Qué les parece si al final del video me voy a ver esta reseña y veo qué fue lo que particularmente pasó aquí? Porque no me acuerdo. No me acuerdo, chicos. Siguiente producto. Hice aquí un corte de cámara porque me acabo de percatar que no tengo polvo translúcido. Y sí necesitaba fijar lo que traía hasta este momento, sobre todo el corrector. Así que corte de cámara, tomé un producto que tengo por ahí. Y ya con esto fijado... Ay, chicos. Ok. He probado muchos iluminadores. Y ustedes saben que soy muy fanática del glow, de este Shimmer Shimmer, que se vea desde lejos, que nuestras mejillas se vean reflectivas y demás hacia la luna. Pero cuando estuve probando esto de la marca Revlon para la película de Wonder Woman 84, Revlon tenía aquí tremenda oportunidad al ya tener la licencia y empezar a crear productos para una colección que pudo ser icónica y que recordarán cuando les presenté esta colección. ¿Qué es esto? Ok. De entrada se veía más o menos interesante. Es como si fuera una gelatina, un gel. Ustedes lo están viendo en este momento más de cerquita. ¿Qué es exactamente este iluminador? Causaba mucha curiosidad. Desde que lo tocabas, aquí era un asunto interesante, chicos, porque era como una gelatina pegajosa. Algo pegajoso y que a lo mejor pudiera retratar bien en cámara, porque lo estoy viendo aquí en el monitor. Pudiera ser algo muy editorial, pero esto para el rostro, esto está pegajoso. Escuchen el micrófono. No sé si se va a alcanzar a escuchar como yo lo estoy percibiendo, pero sí, chicos, esto queda como un gel. Hagan de cuenta como gel de cabello, pero te lo llevaste a la cara. Entonces, imagínense traer esto como aquí, tan cerca del cabello, pues vas a traer el pelo aquí pegado. Ay, no, chicos, siento que este producto estuvo pésimamente pensado. Y pues, la verdad, como que no agrega gran cosa. Entonces, de los muchos iluminadores que he probado, me atrevería a pensar que esto es de lo peor que se me ha cruzado. Y de hecho, limpiándome aquí la mano, no, hoy no, llevarme esto a la cara es algo que se me antoja cero y que muy probablemente en cuanto apague cámara me lo quite. Pero bueno, vamos a llevar la aplicación porque en el título dice... ¿En el título? ¿Dónde ven ustedes el título? ¿Arriba o abajo? Platíquenme en los comentarios. Tomando aquí una cantidad micro, no quiero ponerme tanto producto. Es más, esto lo voy a llevar en los dos lados y ya se me está empezando a pegar el cabello. Lo voy a llevar aquí, dando toquecitos, como de este huesito hacia arriba. Y siento que en pantalla a lo mejor pudiera, les digo, tener este feeling muy editorial. Lo que vemos en revistas de moda, pero en persona pues parece que te echaste ahí aceite. Les digo, es la cosa más rara del mundo. Y no lo puedes estar como que toque y toque mucho porque lo que empieza a hacer es quebrar o modificar un poco el maquillaje que tenemos abajo porque pues sí, es una base pegajosa. De aquí a las cejas. Siento que este es un producto un poquitito más reciente de Maybelline en el tono 260 Deep Brown de la línea Tattoo Studio. Este es el Brow Lift Stick que este creo chicos que llegó a mí para un video de productos nuevos más o menos reciente. Si no es de el mes pasado, es de hace dos o tres meses. Y siento que este producto pudiera ser bueno para personas que tienen otro tipo de cejas porque lo que esto hace es como si fuera una cerita. Este lo recuerdo perfecto. Por el lado de acá abajito tenemos dos lados. Tenemos un cepillito, no un spoolie tradicional. Entonces es como si fuera una cerita pesada con color. Entonces lo que hace es como que me medio junta las cejas. Antes de empezar a hacerles este video chicos, van a notar que me hice el nacimiento como para tener más o menos las cejas un poquitito menos peor. Pero menos explicación y más demostración. Entonces lo que esto hace chicos aquí enfocando es que cubre las cejas con esta cerita pero no podemos como que salirnos mucho del perímetro de la ceja natural porque mancha. Entonces, por ejemplo, si yo me paso esto por acá, van a notar que tiene como cierto pigmento no tan fuerte como un lápiz pero sí es como les digo una cerita con color. Entonces a mí esto no me sirve del todo. Una, porque tengo las cejas súper delgaditas y lo que hace es como que aglomerar todos mis pelitos en lugar de separarlos para poderme hacer más volumen. Y aquí hasta pudiera peinar a la inversa tratando como de cubrir más. Ok, vamos a tratar de hacer esto de manera delicada. Y con el otro lado regreso como a peinar pero sí, se juntan. Ay no chicos, entonces no. Y donde vas peinando como que mancha piel y esto ni siquiera siento que peine tan bien. Ay no. ¿Saben que creo que me gustaba más cómo traía las cejas? Antes de ponerme este producto, no. Este producto es definitivamente un pase para mí. Ahora, personas que a lo mejor tengan las cejas hiper pobladas, a lo mejor pudieran beneficiarse de esto porque pudieran, no necesariamente congelarlas, pero pudiera dejarlas un tinsito más fijas. Entonces, en gusto se rompen géneros y puedo ver cómo hay personas que pudieran tener un buen uso de este producto, pero yo no soy una de esas personas. Siguiente. La paleta de sombra que vamos a estar utilizando el día de hoy viene de esta reseña que está apareciendo en pantalla. Esta es una de mis reseñas temáticas favoritas, tanto lo que yo estuve haciendo, vamos a decir, en mi producción casera, como lo que Diego estuvo realizando en postproducción que es toda la edición y toda la animación. Ustedes que están viendo esto, díganme si no es una chulada de reseña. El enlace estará apareciendo en pantalla para que vayan y la vean y la disfruten. Pero de esta reseña tenemos la paleta que tengo en mis manos en estos momentos. Dreamworks Shrek para la marca Revolution. ¿Saben que Revolution hace unas colecciones temáticas muy monas? De hecho, me gusta mucho como el feeling porque es muy característico. Tienen un montón de productos y no todos los productos los mandan en PR y usualmente lo que es el empaque es bonito. Se ve muy diferente a lo que, por ejemplo, Colourpop nos presenta, pero hay algo con las paletas de sombras que no me termina de gustar y particularmente esta, chicos, creo que me costó más trabajo trabajar. Me costó más trabajo trabajar. No, Rosy. Hoy andas con todo. La idea de la paleta es bonita. Tenemos una paleta grande con un montón de tonalidades. Creo que la historia está bien representada, pero la calidad de las sombras no es buena. Creo que aquí es la parte deficiente, pero vean los detalles. El espejo con la silueta de Shrek, los personajes, lo mismo por la parte de enfrente. Así se ve por la parte de atrás. Tenemos aquí un gráfico de lo que vamos a encontrar. Lo mismo tenemos en la caja. Entonces todo bien, todo lo que es por fuera, menos la paleta. Para esta ocasión y usando esta paleta vamos a hacer un look increíblemente sencillo y básico porque tenemos unos delineadores a explorar y de hecho tenemos dos formulaciones. Espérense. Hasta ese momento del video voy a estar haciendo una combinación entre este tono de por acá, este que veo que lo usé en la reseña y este de acá. Vamos a ver que me funciona mejor para hacer por ahí transiciones. Vamos a ver qué tal nos va con este tono. Que con este chicos es con lo que voy a comenzar pero en realidad ahí me voy a estar jugando estos tonos hasta que logre cierta profundidad. Y oigan, mi vecino está duro y dale cortando el zacate en estos momentos. Siempre que les platico que mi vecino está cortando el zacate ustedes me comentan que ni siquiera se escucha. Platíquenme en estos momentos si alcanzan a oír o si de plano el micrófono no captura eso porque pues yo hablo obviamente aquí y pues eso está en el vecino de enseguida. Tomando aquí la segunda sombra porque siento que esta primera no se nota tanto. No pudiera juzgar eso mucho chicos porque la verdad esa primer sombra se parece mucho, es muy cercana a mi tono de piel. Entonces no es como que me esté agregando ahí gran cosa. Y saben de qué me estoy percatando que aquí notan este parchecillo es porque pegué a donde está ese iluminador feo. Ay no. Voy a dar unos toques por aquí para retirar un poquitito. Es que esta se siente feo sobre la piel. Se siente como pastoso. No sé cómo pudiera describirlo pero bueno. Aquí damos una profundidad sencillita y yo quería sacar esto así como pero donde llega al iluminador tremenda mezcolanza. Y les digo no me quiero entretener mucho aquí con las sombras porque el tema van a ser los delineadores. Tomo esta sombra de por acá y está súper concentradita la voy a llevar en la parte interior y no me había percatado que tiene shimmer. Pensé que era mate o semi mate entonces solamente la voy a llevar aquí concentradita porque la iba a llevar más a medios. Y esto porque vamos a estar trabajando con los delineadores me voy con esta sombra vainilla y esta sí la posiciono en el resto del párpado móvil de esta manera y no está haciendo gran contraste con las sombras que pusimos anteriormente. Y saben que esta sombra como que se quiere empezar a cuartear pero no es muy notorio porque les digo no hace mucho contraste pero sí es una fórmula rarita. Y listo chicos hasta aquí las sombras como les dije algo sumamente sencillo de este lado se ve como medio raro en donde la sombra alcanzó a tocar el iluminador y pues se hizo ahí pues tal cual como si fuera lodosito ay no ese iluminador creo que de entre todo de lo que más me disgusta es este highlighter pero bueno sombras listas nos vamos a ir ahora a los delineadores que les tengo dos formulaciones diferentes. Vamos a comenzar con lo más tradicional y que esto va a ser algo que viene de otra reseña temática que es la colección de Kylie Jenner Cosmetics con Batman que todo lo que es el exterior de esta colección está perfecto. creo que le metieron muchísimo a lo que son los diseños las ideas el concepto está muy muy bien hecho el problema aquí miren como pueden ver esto viene en la tita acá está el sleeve y abriendo la latita tenemos aquí este juego de tres delineadores uno azul negro y por acá verde el problema con estos delineadores es que hacen un swatch más o menos decente pero tenemos que recordar que sobre todo en delineadores tenemos la mano firme o tenemos el brazo también súper firme y podemos como que aplanar más pero esta piel no es la misma piel que tenemos en nuestros ojos un área mucho más delicada entonces no podemos aplanar tanto y ahí es en donde estaba este detalle comenzando con el verde chicos ok me voy a acercar un poquitito más voy a estar haciendo una rayita aquí en medios noten que esto es como la cuarta vez que pasaba no les voy a decir en exagerada que me duele no pero no es necesariamente lo más cómodo estar pase y pase y pase un delineador tan duro ok ahí se logró noten que es bonito una vez que ya tienes el trazo es bonito el pigmento pero vean cuántas pasadas sin edición más bien sin cortar cuántas pasadas va a requerir esto chicos algo así con un delineador digamos los de Maybelline tres luces Urban Decay dos pasadas y tenemos el doble de pigmento que esto súper deficientes chicos vemos aquí que tenemos tantito glitter ay no ya hasta ahí hasta ahí llegué creo que estos delineadores ahora estoy tomando aquí el azul vean esto o sea vean y ya aquí de que les presenté la reseña pues han pasado varios meses y puedo notar que el producto está más duro y más seco ay no ya ahora sí ya ahora sí me arde ya ahora sí ya lo he pasado demasiadas veces qué producto tan más feo vamos a decirle tal cual ahora sí que no hay manera ni de cómo decir esto un poquito más acolchonadamente esto se vende como alta gama chicos vamos a recordar esto como alta gama no hay perdón no hay perdón chicos creo que de entre los productos que he sacado del cajoncito del terror voy a estar haciendo aquí una pila de los productos que de plano chicos o sea de plano de plano no no hay ni manera de cómo ayudarles ni cómo decir bueno a lo mejor no es un buen fit para mí pero para otra persona esto no es para nadie chicos para nadie voy a estar aquí juntando estos productos que van a tener lo opuesto de mención honorífica al final del video pero bueno ok vamos a pasar a lo siguiente que tengo aquí en cuestión de delineadores esta colección es también de una de las marcas de Revolution pero esta es XX Revolution Beauty London y aquí sacaron una colección bastante mona con The Powerpuff Girls y de esto no le estuve haciendo reseña esto se los estuve presentando si no me equivoco el año pasado en un super meajó y yo la verdad estaba muy emocionada de ver esto de entrada chicos si una marca más económica con unos empaques también muy sencillos sencillos pero súper bonitos porque la verdad sentía súper eficiente como presentaron este gráfico tan icónico de las chicas súper poderosas y al abrir teníamos estas tres no necesariamente cremas pero de estos productos que se activan con agua y fue tremendo fail aquí recuerdo que les hice unos swatches y hasta yo misma me quedé como que así que considero conveniente que en estos momentos insertemos un clip en donde ahorita voy a estar haciendo unos swatches en los brazos y veamos cómo se comporta esto en brocha pero como quiera de igual manera algo tenemos que hacer yo creo que después de esto esto tiene que funcionarnos aunque sea un poquitito mejor tengo aquí conmigo estos tres pinceles que me van a estar ayudando el día de hoy y fíjense qué curioso el café chicos es un pincel de mercería el de en medio es específicamente para hacer este tipo de delineados y creo que es de la marca P. Louis si no me equivoco y los que me vienen siguiendo de hace una década cuando saqué una colección de brochas chicos esta brocha tiene conmigo eternidades seguramente ven ustedes estas brochitas estos pinceles aquí y allá y vean nada más cómo se han mantenido hasta yo misma chicos me sorprendo que este juego de brochas que vendí hace tantos años esté intacto y por ejemplo esta brocha la naranja de por acá con las lavadas como que se ha ido cuarteando y esto está a punto de zafarse lo que es la cubierta justamente naranja con spray en mano vamos a estar rociando la paleta para obviamente activar los pigmentos y creo que nos vamos a ir por encima de esto que tenemos entonces me voy a ir con el azul y con el verde algo que me llamó la atención y con esta paleta estuve jugando con diferentes modalidades con sprays fijadores con simplemente agua y con todos tenía el mismo resultado tienes que súper empapar y actuar bien rápido y la otra es que le tienes que dar mil y un pasadas y vean esto chicos otro producto que no pinta nada súper empapé ahí ahorita es que no saben que recordaba que había batallado mucho con esto no me acordaba que tanto había batallado el recuerdo está regresando a mi memoria y ustedes saben que aquí en el canal hemos trabajado muchas veces con acuarelas sobre todo cuando estamos haciendo body paintings la temporada de halloween y demás pero esto esto chicos es simplemente terrible no hay ni por dónde ayudarle a esto no 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 que espanto y saben que no ha pasado tanto tiempo y todo lo demás ya absorbió completamente el líquido voy a humedecer ahora con simplemente agua y vaya que aventé un montón pueden ver ahí en el rosa pero es que absorbe de volada me sorprende y eso hace que sea casi que imposible de trabajar ok aquí el verde aquí el verde tiene más pigmento muchísimo más pigmento que el azul y mínimo voy a poder completar esta colita olvídense que un delineado gráfico no ahorita no estamos para eso ahorita ya no más con completar un delineado normalito nos damos por bien servidos y aquí no podría regresar a retocar mucho porque para lograr esto tuve que poner muchísimo producto y si regreso cuartea no tendría ni idea de cómo está manufacturado esto que absorbe cualquier líquido tan tan rápido cuando estoy haciendo body painting no sucede esto y aquí acercándome un montón creo que van a alcanzar a ver cómo está como cuarteado con el rosa voy a estar haciendo por aquí unos trozos que el rosa al no hacer tanto contraste con la piel no es tan notorio me voy a acabar literal toda el agua de mi termo activando estas cosas y saben que la amarilla sobre todo se está haciendo como unos grumos rarísimos en la superficie miren les voy a mostrar por aquí donde levanté el producto se me chorreó ahí un poquito y siento que igual no se alcanza a notar pero es un desastre un desastre tan es así que ni siquiera la quiero usar digo ya la estoy usando porque siento que en donde la lleve va a ser un desastre y si tal cual chicos o sea qué cosa tan fea lo que sí es que estos tonos aquí en la wipe que estoy utilizando para remover excesos swatches y demás díganme si no es una combinación súper bonita pero definitivamente es un producto que no se logró ahora ya con ojos vamos a decir que con ojos terminados voy a pasar al rimel que para el rimel imágenes en pantalla cuando estuve haciendo esta reseña aquí era un asunto curioso porque decía que este rimel que era magnético venía con una explicación y una publicidad media ambigua que no podíamos realmente entender y también la caja de PR y demás que era más a modo de demostración imágenes en pantalla y también les voy a estar dejando el enlace para que vayan y se empapen más de este producto no sé si les llegué a compartir en su tiempo que de Benefit me estuvieron mandando un DM diciéndome de una manera muy educada pero básicamente que había utilizado el producto mal y la verdad sí los escuché y sí leí lo que tenían que decirme pero la verdad chicos es un rimel un rimel es un rimel todos tenemos maneras diferentes de aplicarnos el rimel dependiendo de cómo están nuestras pestañas si es de abajo hacia arriba si es en zigzagueo si es en diagonal todo el mundo tiene como su propia técnica entonces lo vuelvo a decir es un rimel un rimel es un rimel y no pasó en realidad gran cosa después de ahí sí noté como que a la marca no le había encantado la reseña pero pues es una reseña desde mi punto de vista una persona que hace reseñas de mucho maquillaje pero que aunque tengo un conocimiento muy amplio porque he probado muchísimas cosas me considero alguien que pudiera ser un consumidor común y corriente y que quiere un producto y que lo hagan funcionar común sí corriente no así que a tiempo de esto voy a estar aquí en zigzag y esto ayuda a cubrir lo que es la base de mis pestañas zigzag zigzag y peino zigzag y peino entonces también me gustaría saber de ustedes cómo es que se aplican el rimel y qué tipo de aplicación es la que mejor les va siento que este rimel definitivamente no es malo solamente que la publicidad es curiosa también puedo entender y obviamente chicos esto es algo que comprendemos la verdad el mercado está exageradamente saturado las cajas de PR y lo que estas contienen es como las marcas van a llegar a la publicidad en la época moderna es el puente entre la marca y ustedes chicos ustedes y nosotros que consumimos maquillaje entonces tratan de presentar todo súper bonito de cierta manera también novedoso que llame la atención y que resalte de entre todo lo que se está en el mercado como ustedes vieron algunas imágenes estuvieron apareciendo y también el enlace por si quieren ver esto más a detalle y viendo aquí una sola pasada de una y otra la verdad este rimel es lindo chicos definitivamente sí malo no es ahora algo magnético así como tal no creo que más bien es simplemente una referencia y no pasa de ahí estando aquí sentada y viendo este maquillaje echando ojito a lo que tengo por allá otros artículos que disfruto mucho ustedes no saben lo difícil que está haciendo no ir agarrar otros productos y tratar de hacer correcciones agregar quitar pero no así nos vamos a quedar y tengo una cosita más por mostrarles para los labios de REM Beauty estos son los liquid lipstick y aquí tengo dos tonos yum y diva que voy a estar aplicando en esta ocasión yum porque siento que va mejor con este con este estilo y lo que tenemos aquí son labiales líquidos que secan en mate ustedes saben que no es de mis fórmulas favoritas porque son bastante secas pero esta en particular es increíblemente seca porque labiales líquidos que secan en mate que siento que son bastante buenos les puedo mencionar los de Jeffree Star Kylie Jenner antes de reformular manejaba también una muy muy buena fórmula esta segunda la verdad no me gusta mucho pero esto chicos esto la verdad me gusta el empaque la varita es muy linda muy funcional y diferente y si algo esta marca Ariana Grande ha hecho bien es los empaques pero creo que también tienen que trabajar en las fórmulas y ahora ya sabemos que REM Beauty aunque no era parte del imperio Morphe Morphe hacía absolutamente todo desde formulación distribución entre muchas otras cosas y cuando Morphe y todo este imperio se va a la bancarrota pues aquí es en donde han entrado muchas cosas que si ustedes quieren saber más es el link que estará apareciendo en pantalla y que a este punto no hay como que gran actualización al tema pero si ustedes quieren ver un video sobre eso platíquenmelo por favor y me pongo a investigar y este tono en particular es súper bonito chicos huele muy lindo pero la fórmula es sequísima y ya para terminar como dato adicional algo que disfruto mucho de los labiales líquidos que secan en mate es que pueden actuar también como delineadores y con esto hemos terminado este video ¿quieren ver poses de Beauty Vlogger con look fallido? vengan las poses y pensamientos finales pensamientos finales chicos y para cerrar este video en lugar de platicarles acerca de los productos que más me gustaron como a veces hacemos en ciertas reseñas hoy les voy a estar diciendo cuáles productos de entre los productos que no me gustaron todavía me gustaron menos que menos o sea son peor que es peor que peor 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 de lo peor saben que cuando comencé a grabar este video cuando ya tenía todos estos productos juntos estaba segura que el peor aquí de lo que tenía era el producto de Revlon Wonder Woman 84 recordaba perfectamente que era un producto que no me había gustado para nada y también las razones en específico pero creo que aquí hay dos que le vinieron a hacer la competencia bastante fuerte y claro que sí los delineadores de Batman para Kylie Jenner creo que son fatales creo que no hay manera de cómo ayudarle aquí chicos eran unos productos bastante deficientes cuando hice la reseña y creo poderles decir que con el tiempo se han secado aún más ahora no ha pasado como que un año o dos para decir bueno esto tiene mucho tiempo en mi colección de maquillaje y aunque entiendo que los productos tengan una fecha pues esta es un poquitito más amplia y creo que todos al menos podemos compartir que a veces nos quedamos con nuestros productos un poco más de tiempo y no pasa la gran cosa ahora el siguiente producto que qué bárbaro pero qué es esto cómo pueden sacar al mercado algo así son estos delineadores que se activan con líquido de XX Revolution esto es pésimo chicos he probado acuarelas si ustedes lo saben sobre todo para hacer trabajos de body painting y esto es pero para nada algo que se pueda usar siento que a lo mejor pudiera utilizar simples acuarelas infantiles escolares y probablemente esas pudieran hacer un mejor trabajo en mi rostro aunque ojo no les estoy recomendando esto porque no son productos que estén diseñados para uso cosmético vaya chicos que en todas las marcas vamos a encontrar productos así porque no existen las marcas perfectas solamente existen marcas y nos van a presentar grandes productos productos un poquitito más promedio y uno que otro que va a resultar aquí en ese famoso cajón a donde ningún producto quiere llegar yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes los viernes y los domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye si ustedes se han quedado hasta el final para el contenido extra vamos a regresarnos al video y ver exactamente que fue lo que sucedió aquí porque no me gustó el producto y porque llegó al famoso cajoncito pero esta va a permitir que tome menos pigmento entonces ok oh my god si está si está súper pigmentado este producto o sea con un pin apenitas quitando exceso una brucha muy muy poco densa o menos densa de lo normal oh my god esto está exactamente pigmentado y a lo mejor las luces van a van a apagar un poquito lo que yo veo en vivo pero oh my god ok esto está demasiado demasiado pigmentado de más ok chicos mi pensar sobre este producto a mi lo que son los productos en polvo para el rostro llámese contorno o rubor no me gustan tan exageradamente pigmentados porque me gusta más ir agregando hasta lograr la intensidad deseada que tener una intensidad mayor y tenerle que ir bajando y corrigiendo me gusta como que trabajar para lograr lo que quiero más que corregir entonces ok creo que eso fue todo si más o menos me imaginaba pero ay no después de haber probado esto a este le tenemos que dar una oportunidad bye chicos gracias